Exactamente, Alejo, y vamos a seguir hablando un poco de la ola de calor porque esto afecta directamente a los bomberos y a los incendios que se originan. En este momento hay un foco en Pando. Primero que nada, agradecerte por el tiempo y por estos minutos aquí en El Living. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias a ustedes por la oportunidad. Buenas tardes a todos. Un verano movido. Hablemos un poco de la situación que se está viviendo en este momento en Pando. Sí, allí estamos enfrentando un incendio de campo, pero con propagación a un monte en el cual están trabajando varias dotaciones, con cisternas también. Obviamente la preocupación nuestra principalmente es proteger a las viviendas que están próximas. Es una zona más bien periférica, no hay tantas viviendas, pero igualmente el viento y la temperatura a esta hora del día es una hora crítica en cuanto a la propagación de incendios, por lo cuanto es complicado. Venimos de semanas complicadas en cuanto a los incendios. Recordemos lo que ocurrió en Paisandú y Río Negro. Además se determinó que en algunos casos hubo intencionalidad. ¿Eso ya es un hecho? Sí, es así. La investigación de los dos incendios, porque son dos incendios bien distantes, la investigación final aún no está terminada. O sea que la causa inicial de esos incendios no está culminada. Pero en el transcurso de esa investigación se pudo determinar que cinco focos fueron iniciados posteriormente a que estuviera controlado el incendio. Es decir, después que llovió, después que estaba todo tranquilo, ya había prácticamente pocos puntos calientes, se iniciaron cinco focos en forma intencional. Eso, obviamente que los controlábamos, se enfriaron, se hicieron las denuncias pertinentes. Pero no fue un descuido, o sea, ¿hubo una intencionalidad de prender ese fuego? Sí, con respecto a eso le quería preguntar qué significa que va en línea lo que decías, Paula. ¿Qué significa que sea intencional? Claro. No es un descuido, no es alguien que haya hecho un fuego, por ejemplo, para hacer un asado o con algún otro fin. No, en este caso es alguien que, por las características, por el análisis en un todo, digamos, con la dinámica normal de lo que es un incendio de este tipo, el análisis de cómo estaba el ambiente en sí, la temperatura, el horario, el viento. En ese momento, por cómo se propagó la dirección de propagación, el avance de esos focos en comparación entre sí mismos y el horario del día, hubieron algunos que incluso fueron, ocurrieron, aparecieron en la noche. Todo eso hace entender de que fueron iniciados en forma intencional. ¿Y esa información pasa a la justicia? ¿Ahora cómo es que se trabaja? Sí, sin duda, nosotros hicimos, el jefe de incendio hizo la denuncia policial pertinente y se implementaron recorridas de prevención con la policía, policía rural, con la Guardia Republicana. No obstante eso, debo decir de que ayer ocurrió nuevamente un hecho en el cual se detectó un foco intencional. ¿En qué zona? En Paisandú, próximo, entre Piedras Coloradas y Orgoroso. O sea, que las mismas personas podrían... O en el mismo lugar, por lo menos. Sí, digamos, la superficie afectada es muy amplia. Entonces, dentro del predio afectado se inició un nuevo foco, pero que tenía propagación hacia lugares que no habían sido quemados aún. Con un frente que podría haber sido peligroso, que como tenemos efectivos ahí que están constantemente, o sea, no retiramos todavía el sistema de trabajo de allí, se pudo actuar rápido y controlarlo. ¿Y tiene que ver con alguna de las prácticas que se hace en el campo, que habitualmente hacen algunas quemas, o es una intencionalidad para hacer daño? Bueno, en este caso, con las condiciones como están, con el siniestro de la magnitud que se enfrentó, no tiene sentido hacer una práctica de ese tipo, porque obviamente con las condiciones meteorológicas es un riesgo importante. Entonces, y además está prohibido. Está prohibido por ley realizar quemas al aire libre en cualquier parte del territorio. ¿Están haciendo guardias como para llegar a esa persona? Sí, sí. Nosotros estamos con toda la gente allí y se están haciendo recorridas por parte de la policía también, Guardia Republicana y Policía Rural. Paralelamente a este incendio, la semana pasada también informamos uno en la zona de la costa por el peaje de Pando. ¿En ese caso también se determinó intencionalidad o fue un descuido? Bueno, esos aún no hemos terminado la investigación, está en curso. Lo que sí están controlados, o sea, el único que está activo en el momento es el que está de Pando ahora. Y ese otro de Paisandú, que aún no lo dimos por terminado, no está extinguido, debido a que, bueno, si bien el único punto caliente que existía era ese que se originó ayer, igualmente, considerando la ola de calor, estamos con la gente allí trabajando. Bien. Entonces, por ahí no hay, por ahora no hay información con respecto a si es intencional o no. El de... ¿De la costa? Sí, en Canelones. No, aún no. Pero igualmente entendemos que la mayoría de este tipo de incendios están vinculados a una acción humana. Sí, siempre. Y es importante, ya que te tenemos aquí, recordar a la gente lo que está prohibido, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos temperaturas tan altas que un descuido, una cosa que podría ser insignificante en otro periodo del año, hoy pueden generar un incendio devastador, ¿no? Sí, seguro que sí. Hoy en día, con la ola de calor que se viene, las condiciones meteorológicas están dadas para que, con la vegetación, en las condiciones en que está poca humedad, mucha vegetación en algunos lugares, ya fina y muerta, sin humedad prácticamente, acopio incluso en algunos casos con colchones de vegetación de varios centímetros. Eso hace que cualquier concentración de temperatura, cualquier calor que se le suministre, se puede inflamar fácilmente y se propague muy rápido. Por ejemplo, la utilización de una máquina, la utilización de una herramienta o de un motor en algún lugar en el cual desprenda calor por un cierto tiempo, puede hacer que se inflame también la vegetación. Mirá, es interesante eso. Nunca he escuchado lo de la máquina, que una máquina puede llegar a generar. Sí. El año pasado tuvimos varios incendios incluso de cosechadoras o de máquinas forestales o de plantaciones en las cuales están haciendo su trabajo habitual y por la fricción o el rozamiento que se genera con alguna piedra o algún metal, genera una chispa y eso hace que... La sequía es tremenda, totalmente. Pablo, pasaron raya, imagino, después de una vez que están controlados, si bien no están extinguidos los incendios, pasaron raya, son suficientes los recursos humanos que tiene bomberos como para este tipo de acontecimientos así que estamos viviendo, que lo vemos como algo, no sé si normal, porque el incendio de Río Negro y Paysandú fue uno de los más grandes de la historia, según tengo entendido, pero sí acontecimientos que se repiten y además otros eventos que no están relacionados a incendios, pero que se juntan también. Entonces, ¿son suficientes los recursos humanos que tiene hoy bomberos? Bueno, en cuanto a recursos humanos, es sabido que nosotros somos escasos, digamos, para la situación en la cual se vive. Obviamente que yo expresaba que el día 29 de diciembre, a las 21 a 30 horas, acudimos 80 intervenciones a la misma vez, entonces eso es imposible, es imposible, en la área metropolitana solamente, es algo brutal cuando tenemos 17 destacamentos, o sea que es muy complicado, con estas condiciones meteorológicas y cómo se viene la cosa, es muy difícil poder atender de esa manera. Obviamente que lo ideal sería contar con mayores recursos, pero igualmente nosotros previendo toda esta situación, venimos trabajando más que nada desde abril en lo que es prevención, lo que es protección de diferentes lugares, haciendo limpiezas de terrenos, con las comunidades, con las intendencias, con diferentes actores que trabajan con nosotros, capacitándolos, preparándolos, trabajos interinstitucionales para estar de mejor forma preparados para actuar en ocasiones como esta. Eso ha resultado, pero claro, cuando sucede que tenemos demasiados incendios a la misma vez, supera la capacidad de respuesta. ¿Trabajan con voluntarios? Porque bueno, en el momento sí, obviamente que un vecino que está ahí se acerca y ayuda con lo que puede, pero ¿tienen un grupo también de gente que tiene una capacitación al menos básica y sea voluntaria? Sí, nosotros sobre todo en Salto, en Paisandú, en Fraiventos, hay grupos de voluntarios que están registrados ante el Ministerio del Interior, en Rocha también hay alguno, los cuales trabajan a la par nuestra apoyándonos y bueno, en este incendio, en los dos incendios que hubieron estos más grandes en Río Negro y en Paisandú, trabajaron a la par nuestra. Bien, y en cuanto a la infraestructura, ¿cómo está el Cuerpo de Bomberos de Uruguay? Y nosotros tenemos vehículos que tienen pocos años, o sea, bastante nuevos, como los que se ven en imágenes, que son vehículos que fueron traídos de Europa y son muy, muy nuevos y útiles, pero tenemos también vehículos bastante antiguos. Es un mix. Sí, claro, exactamente. Entonces, tenemos que ir adaptándonos a lo que tenemos para poder estar con todas las unidades operativas en condición. ¿Cuáles son los accidentes más frecuentes dentro del verano? Cuando no hay una intencionalidad detrás, la típica, la quema de hojas cuando rastrillo mi jardín, cuando hago un asado y no contengo el fuego, ¿qué es lo que se repite más? En cuanto a incendios, entendemos de que sí, de que son esas dos, o sea, o por alguien que hace un asado y no toma las precauciones, o por alguien que hace una quema, más allá de que está prohibido y muchas veces no se puede identificar al responsable, es justamente eso. Sí, ahí es importante también que la población civil haga la denuncia, o sea, se acerca al vecino y le diga, mira, apagá, primero, capaz que lo mejor, por una buena convivencia, dígale, apagá lo que no se puede y en caso de que no lo haga, llamar y hacer la denuncia, ¿no? Sí, incluso yo diría, de repente, si no se quiere exponer, decirle al vecino y después llamarnos porque el vecino capaz que se va a dar cuenta que fue el que ha denunciado, entonces que nos avise directamente, llama al 911 y diga, en lugar, lo que está haciendo el vecino, inmediatamente vamos al lugar y podemos actuar. Y en cuanto a los asados, el tema de las chispas es lo que genera cuando se hace de repente en la parrilla, te digo porque hasta lo he visto el otro día, justo me pasó cerca de mi casa, las chispas que casi agarraban unas hojas, las chispas del vecino, pero justo estaban verdes, entonces no pasó nada, pero de verdad que me preocupé. Bueno, sí, eso pasa también, hemos tenido incendios en casas, en quinchos, justamente por eso, porque, bueno, una, la chimenea muy rara a veces se limpia, ¿no? Se limpian, cosa que debería limpiarse antes del uso, porque se acumulan restos de hollín y eso hace con que el caño, por explicarlo, sea más chico y se acumule más calor dentro allí y la evacuación de esos gases sea más dificultosa. Por otra parte, la leña a veces que se utiliza no es la adecuada, a veces la combustión es a veces acelerada o es mucha la combustión que se genera en el hogar, ya sea porque se le agrega algún elemento acelerante o algún otro elemento que no debería, pero eso hace que a veces estallen pavesas y eso sean desplazadas por la chimenea. Sí, tomar todas las precauciones necesarias, hacer una revisión, un buen mantenimiento, eso siempre ayuda. Muchísimas gracias, Pablo, y ojalá que sea un verano lo más tranquilo posible, se viene justo una ola de calor, así que a estar más atentos que nunca. Gracias. Por favor, a ustedes.